porque miren, la protagonista de esta historia es una inmigrante que podemos decir que está en la cabeza de todos. No, Marcela, a ella la llaman hoy en día la reina de los gorros de baño, Marcela. Hasta en la mía y en la tuya también, Raúl. Y es que este, Raúl, aunque muchos no lo sepan, es el primer accesorio al que nos enfrentamos muchas mujeres cada mañana en el tocador. Y detrás de este gorro hay una muy buena historia. Aquí está. Soñar es fácil. Trabajar por esos sueños requiere de disciplina y perseverancia. La historia de Zuli Matallana comenzó en Colombia y su viaje a Toronto, Canadá, traería un cambio total a su vida. Entonces no hay nada imposible. Realmente, si usted en este momento está pasando por un momento difícil, yo le digo, sea positivo. Póngase cosas buenas en la cabeza y todo eso va a llegar. Y así lo hizo. La idea de un gorro de baño, al que llamó Tiara, se convirtió en su camino al éxito. Y de ello han sido testigos Michelle Obama y Sarah Jessica Parker. Tiara apareció en Good Morning América y en el segmento de emprendedoras de The View, el popular show de la televisión norteamericana. Y entonces el equipo de Tori Johnson vio mi producto y me contactaron. Yo creía que era mentira. Obviamente me preparé muy bien para poder hablar en televisión. Mi inglés no es mi primera lengua. Así que era todo un challenge. Pero adelante. O sea, gracias a Dios. Nunca te hubieras imaginado que en medio de una pandemia te llamaran a participar en uno de los programas más vistos en los Estados Unidos, que es The View, ¿no? Por muchas mujeres, millones de mujeres. Yo desde que creé este producto me había puesto en la mente verlo en televisión. Y yo creo en el poder del universo y de la atracción me permitió llegar ahí. ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste un gorro de baño? ¿Eso es lo que yo me voy a inventar o mejor reinventar? Realmente cuando tú tienes un problema, tú buscas una solución. Las gorras eran chiquitas, todas tenían el elástico en la frente, no tenían la toalla por dentro. Y los materiales eran plástico que se rompía, muy delgado. Invirtió en la patente del diseño, uno que no tiene elástico en la frente. Y Tiara se convirtió en un éxito. Incluso participó en el programa Dragon's Ten de la televisión canadiense. Cuéntame un poco acerca de esta buena noticia, de que este año ha sido nominada a participar o ha sido invitada a participar en las 100 mujeres emprendedoras más importantes de Canadá. O sea, yo creo que esto es otra cosa muy importante, moverse, porque si uno se queda quieto no va a llegar a ningún lado. Le toca todos los días hacer algo para adelantar. Además, qué orgullo que además una latina esté dentro de este selecto grupo de mujeres emprendedoras en Canadá. Aplausos, Zuli, aplausos, qué maravilla. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. Años atrás, en Colombia, Zuli Matallana trabajaba en proyectos sociales. Se vio obligada a emigrar junto a su esposo, a Canadá. La vida le regalaría a su único hijo, Nicolás, y con él, su gran proyecto, Tiara. Yo creo que cuando uno abraza todas las cosas, todas las energías positivas, van a llegar a ti. O sea, le toca a uno eso como trabajar. Si uno no trabaja, obviamente nada va a llegar. Y aparte de trabajar, atreverse, como lo hizo Zuli hace un par de años. ¿Le regalaste un gorro de baño a Michelle Obama o no? Y lo que hice fue que al final yo estaba adelante, le tiré la gorra y ella la cogió. Ese fue la primera, o sea, hay que tener coraje. Y la gente no podía creerlo, no me pasó nada, no me dispararon. Esa fue la forma como Zuli cumplió uno de sus sueños, que desde niña la impulsó a convertirse en una mujer latina exitosa. Se puede, se puede Raúl, se puede y lo logró Zuli Matallana, que sé que a esta hora en Toronto nos tiene sintonizados. Zuli, muchas gracias por contarnos tu historia en Despierta América. Y mira, este es el favorito de todo el mundo, Raúl, el pinky. Bueno, yo te digo algo, yo me robé este de la casa de mi mamá esta mañana, ¿verdad? Para hacer la nota contigo y definitivamente hay una gran diferencia. Estos tienen aquí una duda. Marcela, qué interesante todo lo que dijo. Mira, mira qué bien. Se ve espectacular decretar, visualizar, trabajar, ponerle el empeño, sacrificarse y atreverse. Me encantan estas historias, Marcela, que siempre traes a Despierta América. Te mando un fuerte.